¿Quieren aprenderse este tapping más? Quédense en este video para saber cómo. En este lick de la semana no vamos a tener una tablatura bajo. Este tipo de tapping lo podemos aplicar con cualquier tipo de escala, pero el principio sigue siendo exactamente el mismo. Fíjense bien lo que hay que hacer. Vamos a observar qué es lo que está pasando en lento con este tapping. Observen. Como pueden ver, el hammer on y el tapping tocan exactamente la misma nota, lo que produce este efecto bastante locochón, muy usado por Steve Bay y sobre todo Billy Sheehan también en el bajo. Escuchémoslo otra vez. Recuerden que esto lo tienen que practicar bastante lento hasta que logren el efecto. Y lo pueden practicar en cualquier cuerda. Veamos qué pasa si empezamos a mover un poco más los dedos más. Fíjense bien lo que voy a hacer muy lento. Primero hago el tapping. Y luego otra vez hago el tapping así. Y ahora vamos a subirle la velocidad. Si abrimos más los dedos podemos tener algún tipo de sonido más locochón, maes. Si quieren ganar muchas monedas en un videojuego, este es el sonido. La mecánica sigue siendo exactamente la misma. No importa en qué cuerda lo use o qué escala o qué intervalo. Observen. Observen más lento, maes. Bueno, maes. Recuerden practicar estos leaks de manera muy lenta hasta que les salga el efecto deseado y hasta que suenen limpio. Si tienen dudas de cómo tocarlo, escríbanme aquí abajito en los comentarios. Si deciden tocar estos leaks, maes, no olviden grabarse y enviarme el video para que yo pueda hacer un compilado especial de todas las personas que estén tocando estos leaks. Esto ha sido todo por el mini-leak de la semana, maes. Que estén muy chidos. ¡Woo!